He pasado por el valle de la muerte Y al gritar tu nombre Vuelvo a renacer Me he sentado a la sombra del olvido Mas tu luz radiante Me hace comprender Que soy la justicia de Dios Que mi cautividad quitó Caerán mil a mi diestra Mas sigo confiado No me tocarán Pues mi fe no está basada Ni en los comentarios Ni en el que dirán Él me ha hecho vencedor Y a su diestra me sentó Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Tú me has hecho comprender Que no tengo que temer Que mi fe es suficiente Y venceré Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Que aún en mi debilidad Tu poder se hace más fuerte Y tu gracia es el poder Que me sostiene Que me sostiene No importa lo que digan No importa lo que hagan Nada me detendrá Solo tu gracia me ha sostenido 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 Y solo tu gracia me ha sostenido Que aun en mi debilidad tu poder se hace más fuerte Y tu gracia es el poder que me sostiene Y solo tu gracia me ha sostenido He pasado por el valle de la muerte Y al gritar tu nombre vuelvo a renacer Me he sentado a la sombra del olvido Mas tu luz radiante me hace comprender Que soy la justicia de Dios Que mi cautividad quitó Caerán mil a mi diestra Mas sigo confiado No me tocarán Pues mi fe no está basada Ni en los comentarios Ni en el que dirán Él me ha hecho vencedor Y a su diestra me sentó Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Que aun en mi debilidad Tu poder se hace más fuerte Y tu gracia me ha sostenido Y tu gracia es el poder que me sostiene No importa lo que digan No importa lo que digan No importa lo que hagan Nada me detendrá Solo tu gracia me ha sostenido 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 Y solo tu gracia me ha sostenido Que aun en mi debilidad tu poder se hace más fuerte Y tu gracia es el poder que me sostiene Y solo tu gracia me ha sostenido He pasado por el valle de la muerte Y al gritar tu nombre vuelvo a renacer Me he sentado a la sombra del olvido Mas tu luz radiante me hace comprender Que soy la justicia de Dios Que mi cautividad quitó Caerán mil a mi diestra Mas sigo confiado No me tocarán Pues mi fe no está basada Ni en los comentarios Ni en el que dirán Él me ha hecho vencedor Y a su diestra me sentó Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Que aun en mi debilidad Tu poder se hace más fuerte Y tu gracia me ha sostenido Y tu gracia es el poder que me sostiene No importa lo que digan No importa lo que hagan Nada me detendrá Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Tu me has hecho comprender Que no tengo que temer Que mi fe es suficiente Y venceré Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Que aun en mi debilidad Tu poder se hace más fuerte Y tu gracia es el poder Que me sostiene Y tu gracia me ha sostenido He pasado por el valle de la muerte Y al gritar tu nombre Y al gritar tu nombre Vuelvo a renacer Me he sentado a la sombra del olvido Más tu luz radiante Me hace comprender Que soy la justicia de Dios Que mi cautividad Que mi cautividad Y a su gracia me ha sostenido Y a su diestra me ha sostenido Y a su diestra me sento Y a su diestra me ha sostenido Y a su diestra me ha sostenido Solo tu gracia 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 me ha sostenido Tu me has hecho comprender Que no tengo que temer Que mi fe es suficiente y venceré Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Que aun en mi debilidad tu poder se hace más fuerte Y tu gracia es el poder que me sostiene Solo tu gracia me ha sostenido Me he sentado por el valle de la muerte Y al gritar tu nombre vuelvo a renacer Me he sentado a la sombra del olvido Que soy la justicia de Dios Que mi cautividad quitó Caerán mil a mi diestra Más sigo confiado No me tocará Pues mi fe no está basada Ni en los comentarios Ni en el que dirán Él me ha hecho vencedor Y a su diestra me sentó Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Tú me has hecho comprender Que no tengo que temer Que mi fe es suficiente y venceré Solo tu gracia me ha sostenido